Bueno, somos dos personas de la tercera edad de que estamos reivindicando pues el autobús 96 y el 155 que pongan muchos más autobuses en todo su recorrido. Y con otra particularidad de que los autobuses, muchos de ellos, el 96 y el 155 van incluso juntos, parece que ya el pueblo le llama a los gemelos. Con otra particularidad de que principalmente el 155 no para en las paradas, entonces deja a las mujeres y a los niños principalmente que son las que van al colegio y las deja pues abandonadas. Y hay un descontento tan de generalidad que nada que las autoridades ni siquiera pues se ve que ven esto. Entonces pedimos a las autoridades de la área metropolitana de Barcelona, incluido a este excelentísimo señor ayuntamiento, de que haga las gestiones lo suficiente para que pongan pues estas peticiones al servicio de lo que es el pueblo de Moncadá.